Buenos días, quiero decirles ante todo algo y que me parece que es histórico, Mónica. Este documento es el primer documento que ingresa oficialmente a esta legislatura con lenguaje inclusivo. Nunca antes produjo este Parlamento un texto. Por eso lo primero que hice fue confirmar si efectivamente lo que él había leído estaba así escrito y por eso lo estoy diciendo. Porque ustedes saben, este lugar es un lugar en donde lo que predomina son las palabras. Es el lugar del Estado donde antes de la acción se discuten las ideas. Y las ideas solamente se pueden discutir a partir de la palabra, que es lo más maravilloso que los seres humanos tenemos. Hasta el punto que toda acción humana está precedida siempre por la palabra, por la idea. Recordaba recién yo, hace tres años atrás, sentado en este lugar donde yo estoy ahora, yo estaba sentado donde está sentado Facundo, el gobernador de la provincia dijo, un primero de marzo vamos a construir la nueva Escuela Río Negrina. Esa enunciación que dio en este lugar puso en marcha luego una serie de acciones que hoy nos permite tener la Escuela Río Negrina Secundaria, que es producto justamente de un primer enunciado en un lugar específico que es el Parlamento. y puso en marcha luego todo eso, una acción en procura de una escuela nueva, que es la que ustedes están protagonizando. Por lo tanto entonces, las palabras, la palabra, el lenguaje, no es una cuestión secundaria. Es lo más importante probablemente desde el punto de vista de lo que significa para toda la acción humana. A tal punto que no hay posibilidad de hacer nada sin justamente transformar antes todo eso que queremos hacer en ideas, en palabras. Hay mucho desprecio en estos tiempos por las palabras y por las ideas. Hay una sombra que se proyecta desde Brasil bastante amenazante sobre el resto de América Latina. Un fascismo que aparentemente puede estar representado en el presidente electo de Brasil, que a quienes amamos la libertad y la democracia nos pone en una suerte de alerta que ojalá sea infundada, porque el fascismo nunca conduce a buen puerto, a ningún pueblo, a ninguna parte. Y entonces, bueno, que ustedes estén aquí es muy importante para nosotros. Y este documento, como dije, es el primero que entra al Parlamento, a la legislatura oficialmente. Por supuesto que será ingresado, como todo documento oficial que se produce aquí, para que tenga el circuito también oficial que tiene que tener. Y vamos a hacer justamente valer esta cuestión. Los estudiantes de la Escuela Secundaria de Argonerina han sido, en su expresión parlamentaria, los primeros en escribir un texto con lenguaje inclusivo. Felicidades.